No confundas más las palabras átomo y elemento, ni molécula y compuesto. Un átomo es la partícula más pequeña que existe con propiedades, mientras un elemento es un grupo de átomos que tienen las mismas propiedades como el peso, la cantidad de protones, la cantidad de electrones. Una molécula es la unión de dos o más átomos, mientras un compuesto es la unión de dos o más elementos. Puede haber moléculas del mismo elemento y moléculas de diferente elemento, como por ejemplo moléculas de oxígeno, moléculas de cloro, pero también pueden haber moléculas de agua, moléculas de glucosa. Y la glucosa también es un compuesto, mientras la molécula de cloro no es un compuesto. Si no lo sabías, ya lo sabes y lo aprendiste aquí en La Química de Yamil.